Es inútil rehuir a los deseos del milagro, que todo puede y todo sabe. Es inútil rehuir a los deseos del milagro, que todo puede y todo sabe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Acabose mi última encomienda. Yo me iré y se irán todos aquellos que me amaron. Ahora me hundiré aquí, en esta tierra de nubes, polvo y destellos. El guardián ha caído. Delante os espera la última de las verdades. El último ultraje. Avanzad ahora por los mantos bordados hacia la luz. Penitente, que venís ante nuestras presencias. Que traéis las culpas al más sagrado de los lugares, al más prohibido de los templos. Quebrantando todas las leyes y profanando así a la mismísima santidad. Somos las altas voluntades. Pues no hay milagro alguno que no provenga de nuestro deseo. Que no sea nuestro reflejo. Que no sea nuestra palabra. La palabra que se hizo carne primero y santidad después. Penitente, ¿no hiere a vuestros ojos la pálida luz inmóvil de este vasto horizonte? ¿De? ¿De esta cofradía llena de almas en pena, cuya condena y bendición a sí misma detienen? Esta es la vía de las procesiones antiguas. El reino que el milagro tejió con hilos de sueño. Un dominio donde la fe se uniría en una sola adoración, ininterrumpida. Que nos daría la luz y el tiempo. Que haría que permaneciéramos eternas. Más altas que el propio cielo. Habéis llegado hasta aquí, para expiar vuestro pecado. Para poner fin a esta obra. Destruyendo nuestra carne que una vez fue palabra. Y que quede solo silencio. Y que nosotras bajemos los ojos, dejando huérfano al milagro. Y así, la última de vuestras voluntades, sea la de vuestra condena eterna. En la vida y en la muerte. En el ayuno o en la sed. En el dormir o en la vigilia. Enterrado bajo suelos de ceniza. Ceniza de vuestra carne. Tendón y hueso. Execrado en el rostro. Olvidado en el nombre. Por los siglos de los siglos. No habrá penitencia alguna. Que exonere este pecado. El precio a pagar. Por la mayor de las blasfemias. El precio a pagar. Olvidado en el rostro. Tendón y hueso. Ocaso a pagar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!